Las mamis, las mamitas que acaban de tener su bebé, ya lo están estimulando, ya está empezando a gatear o no saben cómo hacer, si es bueno que gatee o no, algunas mamis también nos escriben preguntando eso Bueno, estamos con Zarela Quiroz, especialista en estimulación, Zarela, bienvenida Encantada de estar aquí Lorena y bueno, pues a ayudarlas, a las mamitas a que puedan ayudar a estimular a sus bebés en casa Sí, de verdad, hay muchas mamás que ya han dado a luz y siempre la preocupación es el primer día, ahora qué hago, cómo lo guío ¿A qué edad más o menos el bebé debe gatear o empieza a gatear? Bien, el bebé para esto primero debe haberse sentado e iniciar una etapa de arrastre, es decir, el bebé empieza a arrastrarse a intentar coger algunos objetos que están frente a él, pero todavía no levanta las caderas Después ya empieza a gatear ¿Más o menos en qué meses? Y estamos entre los aproximadamente nueve meses que ya el bebé ya está gateando Y está preparado ya para empezar a pararse Exacto, algunos papis dicen, bueno, pero para que no se vaya a caer o qué sé yo, yo lo pongo en el andador ¿Qué me dicen el famoso andador? Que a veces dicen, no, que parece que no es muy bueno, porque no te permite reaccionar bien O sea, quisiera que tú que eras especialista Ok, el andador es un enemigo del desarrollo en el niño, ¿por qué? Porque en el andador nosotros estamos salteando una etapa Se coloca el niño en el andador cuando ya este se sienta Y si yo lo coloco en el andador y el niño no va a aprender a gatear En este caso, por ejemplo, mi amiguita Acá estamos viendo acá, Lucía Que ha venido con Brunela, su mamá O sea, ella ha traído a su mamá Y ya está gateando, es una belleza Claro, como que se cae, pero trata de fortalecerse Exacto, exacto Mira, por ejemplo, la posición que toma Brunela es Flexionando las rodillas Bien, esa posición no la va a conseguir un bebé Que está en el andador No, al contrario, tiene las piernas rígidas Para poder darse el impulso cuando ya está en condiciones de hacerlo Además, es una etapa que creo que los papis debemos asumir Que hay que estar detrás del bebé Y todo eso es por comodidad, no, no lo pongan en el andador Porque no se ensucia, pero no Es importante, ¿por qué? Porque esto va a ayudar a que el niño, de alguna manera, entre en su cuerpo Para fortalecer los músculos Poder tener la primera etapa de coordinación Que es básica para caminar, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en esta etapa, además, lo que se está trabajando Es la maduración de ambos hemisferios cerebrales Se está trabajando coordinación Y entonces es sumamente importante Y creo que los papitos deberíamos, de repente, conocer un poco más Para tener en cuenta que es importante que esta etapa no se saltee Ahora, lo que está haciendo Mami en este minuto Es llevarle hacia adelante las cositas que a ella le gusta Para que vaya dando sus... Exacto Y si te das cuenta, mira cómo logra controlar su cuerpo A través del bateo para que pueda cambiar de posición Su juguete Exacto Habíamos visto unos ejercicios, por ejemplo, que son muy importantes Ya, que podemos hacer con los chicos Sí, sí, por supuesto A ver En casa, por ejemplo, mamita Si ustedes no tienen en casa un rodillo Lo que podemos hacer es utilizar, de repente, un sleeping Lo envolvemos bien y lo podemos colocar así Como lo está colocando mamita Brunela a Lucía Ya Colocamos así al bebé, en esta posición Para que pueda apoyar sus manitos Con un juguete adelante ¿No? Apoyamos ahí... Siempre el juguete va a ser nuestro auxiliar, ¿no? Sí, verdad Exacto Entonces, por ejemplo, si te das cuenta Ella para jugar Puede utilizar en algunos casos las dos manos Y en otros casos apoyarse en una mano Esto va a ayudar a que fortalezca los músculos Ya Por otro momento, cuando está hacia atrás también el rodillo Lo que va a hacer es doblar las rodillitas ¿Veis? Para que aprenda ya a... Exacto, a tener la posición Claro, tiene que fortalecer bien sus piernas para que ya se pare Exacto Entonces, mamitas, en casa si ustedes no tienen un sleeping Lo que puede... Perdón, un rodillo lo que pueden hacer es un sleeping O por último, también colocarlos en la misma pierna de nosotros Nos sentamos ahí Y los colocamos en la pierna Para que el bebé pueda tener el apoyo ahí Y... Siempre el juguete adelante Ajá Y normalmente, ¿cuándo ya empieza a pararse? O sea, ¿el gateo son dos, tres meses? Sí, más o menos Dependiendo de la etapa en la que empieza a gatear Que aproximadamente es hasta entre los siete a nueve meses Con dos meses aproximadamente Y entramos a la etapa en la que ya se pierde el reflejo de pensión plantar Ajá El pie ya no está así Si no está así, en esta posición Claro Y ahí el niño solo empieza a ponerse de pie Es interesante Fíjate que nunca me lo habían explicado exactamente como tú Ah, qué bueno Me parece bien Sí, porque los hijos tienen sus pincitos así Y es que nacen con ese reflejo Claro, todo tiene un proceso Igual que cuando nacen hasta el año terminan Si nosotros paramos ahí a Lucía No sé si mamita Brunela nos ayuda a intentar parar a Lucía Se van a dar cuenta que el piecito de Lucía va a estar flexionado Fíjense la puntita Bueno, ahorita está con las medias, ¿no? ¿Cómo hace puntitas y cómo está flexionado? Claro, pero le quitamos una media No hace frío Para verle sus piecitos ¿Ves? Mira Mira, su piecito está como dobladito Todavía no está bien asentadito Entonces, esto quiere decir Brunela Brunela, perdón Lucía está en etapa de gateo Lo que tenemos que hacer con ella es que gatee Ahí está Y coqueta todavía Está saludando Ah, está mandando besos No, esta es una estrella Ya se reveló acá Entonces, papitos, aquí es importante que ayudemos a que nuestro bebé pueda gatear ¿Bien? Y una preguntita Cuando está boca arriba, ¿cómo le estimulo? Bueno, boca arriba tenemos que ayudarlo para que pueda girar Ya Ya, para que pueda tener el juguete al costado Y pueda tener la posición bocada Se dé la vuelta Exacto Ahora, el truco es que un bebé que está acostumbrado a solo estar boca arriba O sentado No toma la posición de boca abajo Y por lo tanto va a sufrir mucho para gatear No va a querer hacerlo Ah, ya Entonces hay que ayudarnos Exacto Hay que ayudarlos con todo Eso lo podemos hacer todas las veces que querramos Mientras jugamos Antes de que la bañemos, etcétera Exacto Para estimular a nuestro bebé De manera natural Porque la naturaleza la ayuda Por ejemplo, ahí mi amiga Mira Exacto Acaba de voltearse, ¿no? Y ahí jala el cuerpo Flexiona las piernas Claro Exacto Ahora, también en casa podemos ayudarlos, por ejemplo, con una mantita Tenemos nosotros una toallita mamita Lunela para ayudarla Tenemos mamita Mamita Ahí está Ahí está ¿Qué es lo que es? Entonces, por ejemplo, hay algunos bebés que se están arrastrando Y que todavía no toman totalmente la posición de gateo Entonces, ¿se acuerdan cómo trae la cigüeña a los bebés? Vamos a ponerla más o menos así Como que la cigüeña nos vuelve a atraer a Lucía ¡Ay, qué gracioso! Y la ayudamos así, de esta forma ¡Ay, qué divertido! Mira, qué bien Y ella avanza Exacto Oye, súper consejo, ¿ah? Muchísimas gracias, de verdad Saraela, me encantó este tema Y espero que ustedes también hayan aprovechado toda la información para sus hijos Que es tan importante Nos vemos la próxima, ¿te parece? Encantado Nos vemos en una pausa chiquitita